El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados propone sancionar a los servidores públicos por nepotismo, es decir, aquellos que, valiéndose de sus atribuciones, contraten a sus familiares cercanos a las arcas del gobierno. El diputado de Morena y secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Irineo Molina Martínez, envió una iniciativa para reformar el artículo 63 bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para establecer como una falta administrativa grave el nepotismo. Cometerá nepotismo el servidor público que valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre, o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato, se lee en la modificación propuesta por la bancada mayoritaria. De ser aprobada, la Secretaría de la Función Pública podrá iniciar procesos de investigación, y sancionar a los servidores públicos que contraten a primos, tíos, hermanos y cónyuges en la Administración Pública Federal. Las sanciones datan desde la suspensión o destitución del cargo, inhabilitaciones máximas de 10 años en cualquier cargo público, hasta sanciones económicas y resarcimiento del daño. Además, serían juzgados penalmente por el Tribunal Superior de Justicia Administrativa. Política con caricaturas AMLO promueve el Tren Maya. ¡Suscríbete al canal!